Me mueve a mí a votar en contra Pero no te gusta, papá Papá, papá, ¿quieres comer? Sí, quiero Entonces ahorita, aquí no hay restaurante Ahorita voy, ya voy Aquí no hay restaurante, dije Perdón Necesitamos ¿La banda trajeron la banda? No, ¿qué banda? Eran músicos Eran los culos prientos de tus amigos Yo creo Cantando esa que dice ¡Ahhh! ¡Laurita! ¡Ahhh! ¡En una tienda escándida! ¡Ahhh! Sí cantaban, sí cantaban ¿Cómo, cómo, cómo cantaban? Pachito, ¿crees que algún día La tecnología pueda reemplazar al papel? No, no creo, profesor La verdad, la verdad, no me voy a limpiándome el culo Con un iPhone, la verdad Este, los voy a acusar Con sus mamás Con sus papás Con sus abuelos Porque estoy seguro Que los abuelos Las mamás Los papás No están de acuerdo A la chingada Ya no puedo más Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo Nos regresamos para mi casa ¿Para qué chingados hacer la pincha vozita esa de Si me sigues, te sigo No, a la chingada Si tú me sigues, yo te sigo nomás así A la brava Bye Hola Esta es mi primera vez hablando Bueno, hablando en un video Si hablaba yo ya Desde antes Puta madre Oye papá ¿Por qué mi hermana se llama Rosa? Pues es que cuando tu mamá y yo hicimos el amor Lo hicimos en un jardín Y se nos ocurrió ponerle Rosa Órale, qué romántico Ay, así es mi bochito verde Que mi novia quiere que le presente a mi familia ¿Tu novia? Mi novia quiere que le presente a mi familia Y a mí me da un chingo de miedo ¿Por qué, güey? Porque mi esposa es bien saludosa Y los niños son bien traviesos 25 años tengo tomando Fumando Guitarreando Y no han tenido ninguna enfermedad No tengo azúcar No tengo colesterol No tengo casa No tengo vieja No tengo nada Ayer tarde Cuenca Gata hija Tu chingada madre Te va a matar el carro Babosa No, la gata La va a matar el carro A la verga ¡Que pase el desgraciado! No, no es cierto No, no Si está gacho Sí Debe ser horrible Pero no creo que sea lo peor que puede pasar Hay cosas peores, cabrón La tercera guerra mundial Que se acaba el agua en el mundo Que Batman no exista Cosas peores, güey A que se muere DiCaprio Te digo que es peor Lo que hizo Rose Dormirse Hay que ser muy mierda Para dormirte delante de la persona Que te acaba de salvar la vida Güey Sácale plática hasta que se muera Culera ¿Qué te cuesta? No tienes nada que hacer mañana No mames Ya me tengo que ir a dormir Mañana tengo un día pesadísimo Flotar en un puto hielo Eso es lo que tienes que hacer Nada más Yo me imagino a DiCaprio Con un chingo de frío Rose, te amo Y la madre Y la otra culera ¿Sí? Recuerda que si te contagias tú Contagias a tu mujer Y ella puede contagiarme a mí ¿Eh? Oye, cabrón ¿Por qué me pegas a mi hermanito? Pinche chamaco Me llamó gordo Ay ¿Y pegándole vas a adelgazar, cabrón? No manches ¿Ustedes saben por qué metieron al tamarindo a la cárcel? Pues por su pulpa Normal Mientras los hombres cuentan aventuras que nunca tuvieron Las mujeres tienen aventuras que nunca contarán Sígueme para más verdades que duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!